...de todos los hoteles de Estados Unidos, hay una biblia, ya también de Europa, hay una biblia en todos los sitios. Pero se ve que además de haberla, él se la alucía. Bueno, no hay, se aprende. Y luego tiene mucho sentido el humor, que eso sí viene enraizado con el musical americano. En nombre de todos los pecadores del futuro. Eso es tan continuamente hecho. Y la película tiene ese tono de desenfado, no es de extrañar porque como comedia musical es perfecta. Como comedia musical de Broadway, de teatro, es una verdadera maravilla. Cómo están engastados los números, cómo se desarrolla la historia, el mundo de Times Square. Para ellos nunca dicen casi casi, nunca dicen la ciudad. Viene uno de Chicago, pero esto es la ciudad. Por ellos Chicago sigue siendo el lugar, bueno, donde vive gente, pero la ciudad es esta. Está para llegar a la ciudad. Es muy bonito y ese es el más teatral de todos. El número cuando están jugando a los dados. Es el más teatral de todos. El más teatral, el teatro a propósito. El teatral de butaca. La mejor butaca, la fila 3, el pasillo y lo tienes delante. No hay contrapano, no hay otro punto de vista. Eso me refiero. Es la cuarta pared. Claro, no, no. Te convierte, lo convierte. En ciertos momentos la película se convierte en una obra musical. Sí, sí. Vamos, eso es intención. Sí, sí. El número de las alcantarillas. Pero es que incluso cuando no es cantado, sino que es hablado, también es con la misma estructura y el mismo punto de vista que es el escenario, el teatro. Vamos a ver, no hicieron nada de lo que se ve. Bueno, quedará como director de cine para los restos, pero era una persona que dudó mucho entre dedicarse plenamente al teatro, dedicarse plenamente al cine. Lo que pasa es que el cine... Y su faceta, yo creo, más destacable, aparte que es la de escritor. Es un escritor, hombre, que a veces escribe con la cámara de cine, pero es un escritor y sus películas, todas ellas, lo que más destaca es el escritor que hace cine, pero es un escritor. Eso está muy claro en Cleopatra, que es así, que es una obra de escritor, donde él quiere emular incluso a Shakespeare. Y a Neymar Desnudo... Pero fíjate, cuando se encuentra con Marco Antonio, Cleopatra y Julio César, quieren emular, entonces coge los trozos aquello, el Shakespeare, el suetonio y tal, y él dice, no, le voy a dar yo el problema de esa película, que no se pudo redondear en cuanto a guión, porque ya tenía una primera parte maravillosa, lo de César y Cleopatra, y la segunda ya le cogió el rodaje por medio, no podía prácticamente escribir por la noche y rodar durante el día. Pero si no, yo creo que hubiera sido quizá la obra maestra de Manquiel y Cleopatra, aunque sea mil veces maravillosa. ¿Habéis visto la copia que ha sacado ahora la Fox, era, no? Sí, con un metraje distinto. ¿Con cuatro horas? Con cuatro horas. ¿Habéis visto? No, yo no la he visto, pero vamos. Está en vídeo, creo. Que han puesto todo lo que cortó la... Sí, lo que cortó sano, que me parece. Sí, lo que cortaron. Ahora parece ser que es la copia más completa. Hombre, esas cosas no suelen mejorar. No, a veces piensas que ha estado bien cortada. Sí, sí. En ellos y ellas... Bueno, hay algunos... Extensión. Sí, yo creo que, por ejemplo, Las Puertas del Cielo, de Michael Chimino, es mucho mejor en la versión larga que en la versión corta, porque tiene otro sentido, como lleva un ritmo que no es precipitado, sino muy suave, vas entrando en ese ritmo y lo mismo puedes ver tres horas, que tres horas y media. En cambio, cuando está cortada una película con ese ritmo, siempre se producen... Esto, aparte, cuando algunos valores cortan las películas estas largas, a veces, Hombre, se entiende la historia, pero la dejan un poco sin antecedentes y, sobre todo, sin sustancia, porque va todo tan rápido... Esta, para la época, era una película muy larga también, ¿eh? O sea, que es una película de dos horas treinta minutos, que en el año cincuenta y cinco y uno musical era mucho, sobre todo viniendo que habían fracasado los últimos musicales, Brigadón y todos estos habían tenido un gran fracaso. Esto era una película muy arriesgada. Pero eso era lo que hacía en pre-Goldwyn también, ¿no? Se arriesgaba con cualquier género donde le iba. Y en esta película, en ese aspecto, a lo mejor si le hubieran cortado... Ahora yo creo que le hubieran cortado un par de números musicales. Un par de números y me temo que sé a quién. Los de Vivian. A de la ida. Sí, sí, yo creo que los números teatrales, con las Golden Girls, me parece que se llaman, están un poquito metidos con calzados, ¿no? Antes hablabais de que, verdaderamente, aunque la obra es de Broadway, la adquiere Goldwyn, la reescribe con Mankiewicz, un puro diálogo Mankiewicz. Pues, aún y así todo, se sabe que Mankiewicz suavizó los diálogos, aunque son espumosos, inteligentes, divertidos. La obra son tremendos porque son de Damon Runyon y se ha acuñado en el lenguaje de Broadway diálogos runyonescos, como muy mordaces y muy satíricos incluso. Aquí lo que vemos es una versión suavizada de ellos. No, pues es curioso que se encontraron el hambre con las ganas de comer, porque Mankiewicz es un dialogador o dialoguista muy sarcástico y muy mordaz. Hombre, fíjate cómo es el diálogo cuando ella le dice, he leído un par de libros de esto, de lo de, soy una chica reprimida. Ha leído todo aquello, eso tiene, es tremendo, porque ella le está dando la vuelta diciendo, bueno, tú piensas que yo soy así y no te voy a llevar la contraria ahora, pero de forma pero esto está tratando de que te vayas a llevar una sorpresa, ¿no? Y este no es el primero que me hace esa proporción. Esas cosas las hacen siempre muy bien. Además hay momentos en la parte esta de La Habana que tú citabas, donde empiezan a hablar ella y él, ella y él, ahí sí que el tiempo no existe, va a una velocidad de vértigo porque tiene esa frescura del diálogo de Mankiewicz que hace que la película coja un ritmo. Ha pasado muchas historias a Mankiewicz, en la tuya adaptación del Volpone había momentos de campo contra campo de Rhys Harrison hablando con Cliff Richard, se me parece que era, y eso tiene una velocidad, el diálogo de él, enorme, ¿no? Y aquí está muy bien aplicado hasta para los toques que él da de cineasta, a mí me gustan mucho. Otro a lo mejor no hace un hincapié, cuando vienen del viaje de La Habana, vuelven a entrar en el decorado, eso que hablábamos de que amanece, entonces él dice, ¿qué es eso? Dice ella, son sus tacones, tus tacones, espero un momento, eso es precioso ese momento, la única hora del día, los tacones en Broadway, todas esas cosas le hacen un motivo, la única reflexión preciosa a la película. Sí, porque tienes otra, del mismo modo que es ligero lo que estás viendo, pero tiene esa especie de pozo que te está gustando oír, que es, la palabra es musical también, pero bueno, pasa en todas las películas de Mankiewicz, la primera vez que ves una película de Mankiewicz que te quedas pasmado. Porque es curioso, porque esta película, pese a que parece una rareza dentro de la filmografía de Mankiewicz, tiene el sello de Mankiewicz, y yo es que siempre defiendo que el cine de autor, los autores, como es lógico, pueden equivocarse, acertar, pero si son inteligentes, son siempre inteligentes, y esta es una película fundamentalmente inteligente, a mí me parece que es inteligente, refinada, de buen gusto, culta, y todo eso son señas de identidad del cine de Mankiewicz, que aquí hay canciones, y hay bailes, y hay música, pues eso es lo único, es el aderezo, pero lo de Marlon Brando bailando, que la lástima que no baile más. Sí, pero aquí estamos como en los prolegómenos de Website Histórica, aquí Michael Kidd ya está haciendo una coreografía como más gimnástica, ya no es tanto la armonía suave de los otros musicales, el número puramente coreográfico con el que se abre, casi, casi está avanzando un poco el tipo de coreografía de Website Story. Claro, que ahí ya llega John Robbins y coge mucho de Michael Kidd, y que para los que sabemos bailar muy bien, pues sabemos lo difícil que es hacer así, aunque solo sean tres o cuatro pasos con estilo, es decir, para mí eso siempre ha sido bailar de sociedad. Como Brando. Dar tres o cuatro pasos seguidos con estilo es que es imposible. Es imposible. No, es imposible. Y Marlon Brando yo creo que expulió esos tres o cuatro pasos y debió decir, ni uno más, porque al quinto me caigo. No, pero en esos tres o cuatro pasos se adivina que tiene unas capacidades para las bailas. Y que han ensayado la tira. Brando nunca se ha gustado a sí mismo, y particularmente en esta película, en sus memorias, y le estoy citando, dice, quise efectuar el estilo de una farsa espumosa, pero soy demasiado pesado para la alta comedia. En cambio, es que es ligero. Pero tiene razón, yo digo que tiene razón porque lo hemos hablado aquí, cuando vimos la Condesa de Hong Kong, que Marlon Brando es un poco denso para una comedia ligera. Sobre todo se notaba más en la Condesa de Hong Kong. Aquí quizás es donde ha conseguido mayor ligereza, cosa que la Condesa de Hong Kong no conseguía, en mi opinión. Parecía que era un personaje muy ligero, y él no acababa de... porque le sobra mucha solemnidad, no sé qué es lo que... Y aquí sí, aquí la ha perdido. Da la sensación como que esta película se desinhibió de tantas tics y de tantas cosas, se olvidó de las premotivaciones, y dijo, bueno, esto lo que hay que hacer es salir y hacerlo. Probablemente quiso competir con Fran Sinatra en su terreno, una persona tan competidora y pues... Y por eso decía eso de que Fran Sinatra cantaba mal. Brando hizo muchas cosas por primera vez, de hecho despreciaba los Oscars y acudió a recoger su Oscar, que se lo dio Pete Davis rapada, porque estaba ya preparando su película sobre Isabel I, y también acudió al estreno, que es algo que nunca hacía, pero también lo cuenta en sus memorias, dice que se sintió obligado porque Goldwyn le regaló un coche. Y se sintió obligado a acudir en una limusín. Y bueno, esta fue la película más taquillera del año, fue un éxito impresionante. Y él no se esperaba... Él cuenta cómo estaba en la limusín y cómo hubo un problema en Times Square de orden público. Incluso la policía, Jean Simons, y él les tuvo que llevar en volandas porque verdaderamente no podían llegar a la puerta del cine. El gran efecto de esta película es salir de verla y salir a Times Square. Es solo bonito. La película se estrenó allí porque él cuenta que fue en Times Square donde fue con la limusina y que al abrirle el coche que había tal tumulto que lo tuvieron que coger. A él y a Jean Simons, me parece.